Hola, ¿te cuento un cuento? En la montaña Emei había muchos monasterios. Los bonzos de los grandes monasterios eran muy ricos y los de los pequeños eran muy pobres. Un día un bonzo de un pequeño monasterio fue de visita a un gran monasterio con el fin de despedirse, pues partía en una peregrinación a Putu, una isla del mar del este, que se encontraba a unos tres milí de la montaña Emei. Era necesario escalar a altas montañas y atravesar muchos ríos para llegar allí. Ese complicado viaje duraba meses y a veces hasta años. Cuando el bonzo pobre puso al corriente de su proyecto al bonzo rico, éste quedó asombrado. ¿Pero qué lleva usted para su viaje? Un jarro y una escurilla. Ellos proveerán todas mis necesidades. Recogeré agua con mi jarro y cuando sienta hambre, pediré alimentos de limosna con mi escurilla. Yo deseo realizar ese viaje en peregrinación. Hace varios años que estoy preparándome, dijo el bonzo rico. Pero nunca he podido ponerme en camino, pues siempre me falta algo. Temo que usted tome las cosas muy a la ligera. Este viaje no es tan fácil como usted lo cree. Un año más tarde, al regresar de su viaje, el bonzo pobre fue a saludar al bonzo rico de Emei y le contó cómo había sido su peregrinación a futuro. A pesar de su desconcierto, el bonzo rico confesó. En cuanto a mí, aún no he terminado mis preparativos para el viaje. Seamos muy felices siempre. ¡Suscríbete al canal!